El ingenio de Lionel Messi salió a relucir una vez más y cuando su equipo más lo necesitaba, evitó el caos en el Camp Nou en donde anotó el gol de la remontada 2-1 de su equipo contra el Athletic de Bilbao en la jornada 34 de la Liga Española. La pulga frenó así la racha de malos resultados del Barcelona, que se aferró a sus opciones en la Liga, el único trofeo en el que aún tiene posibilidades después de haber sido eliminado en la Liga de Campeones de Europa frente al Atlético de Madrid y de haber perdido la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El Barça se puso segundo provisionalmente a cuatro puntos del líder, el Atlético, que le ganó 2-0 el viernes al Elche. El Madrid es tercero a 6 del Atlético y a 2 del Barça, pero aplazó su partido de este fin de semana en Valladolid al 7 de mayo, con lo que podría recuperar el segundo puesto y ponerse de nuevo a 3 del líder. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.